¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bonito video. Hoy les voy a enseñar cuál es el proceso que ocupo yo para componer una canción. Antes de comenzar este video, quiero agradecer a mis amigos de Dell por mandarme esta supercomputadora que la verdad me ha facilitado muchísimo mi proceso creativo en composición. Pocas veces me gusta tanto un producto y debo decir que este es excelente ya si quieres producir, componer, editar, demás. Excelente opción. Muchas gracias, Dell. Y bien, vamos a comenzar a lo que venimos. ¿Cómo es que es mi proceso creativo para componer una canción? Primero que nada quiero decirles que yo no estudié composición ni nada de eso, así que respeto mucho el trabajo de los compositores. Conozco mucha gente muy talentosa que estudió eso y es muy respetable. Aquí yo te voy a dar más que nada algunos tips, cosas que me han servido. A lo largo de 10 años he hecho covers, así que creo que tengo noción de cómo se hacen las cosas. Vamos a tomar de ejemplo mi canción Detalles Finos. El primer punto es que debes de tener un tema. Saber qué es lo que vas a decir. Puedes hablar de amor, puedes hablar de cosas existenciales, puedes hablar de tu mamá, de tu papá, hasta de tu perro. Pero te recomendaría más que nada que sean cosas que hayas pasado. Por ejemplo, en mi canción de Detalles Finos es una experiencia que pasé y tenía como que sacarla y entonces fue ahí donde la plasmé. El segundo proceso es algo complejo. Tú vas a decir qué es primero, la melodía, la armonía o la letra. Cabe mencionar que he hecho ya alrededor de 8 canciones que vamos a ir sacando poco a poco y en todas ha sido un proceso completamente diferente. Hay veces que estoy en el baño y digo, ay güey, esta frase está chida. Y hay veces que tengo una melodía en la cabeza y hay veces que tengo una progresión que digo, esto está chido. Lo que te puedo recomendar es que a lo mejor no te enfrasques tanto y abras un poquito más de apertura a escuchar diferentes grupos y demás. Siempre claro, teniendo influencias claras. Como saben, a mí me gusta mucho el rock, pero sé que ahorita no está en su pleno auge y hacer algo que ya sonó hace tiempo no creo que sea tan buena idea. Yo creo que tienes que buscar un nuevo sonido. Y bien, lo que te quiero mostrar aquí en Detalles Finos, lo primero que pasó fue la armonía. Te quiero poner algunos audios de cómo lo hice porque esto es súper importante. Tengo una grabadora y si no tienes una grabadora, ocupa tu celular o tu computadora para grabar todo lo que se te vaya ocurriendo. Vamos a escuchar esta grabación que es de finales del año 2018. Ahí se me ocurrió una progresión. Quería algo, no sé, prendidón, pero al final salió otra cosa. Miren, chéquense, vamos a escucharlo. Como se dan cuenta, está bastante más rápida de la original. Pero ya tenía la idea. Es otra onda, pero ya sabía lo que quería. Aquí entonces la cuestión es que tú busques una progresión que te guste. Lo puedes hacer inclusive, pues podría decirse por intuición. Hay algunas reglas en la música, pero si no tienes mucha experiencia, no te quieres clavar tanto. También puedes tomar alguna progresión que te guste y transformarla totalmente en la melodía. Por ahí tenemos un video donde explicamos cómo algunos grados siempre se van repitiendo en las canciones más famosas. Pero bueno, ese es otro tema, no te quiero liar. Solamente quiero que entiendas que puedes tomar una progresión y hacer una canción totalmente diferente. Bien, después de esto, lo que llegó para mí fue la letra. Saber qué tema quería tomar. Sabía que quería la palabra detalles finos. Tenía como ese concepto porque lo quería hacer de acuerdo a una vivencia que tuve y que bueno, yo tenía muchos detalles y eso. Entonces quería que esa palabra fuera esencial. Entonces mi tema era ese detalles finos o también le iba a poner este mensajes fríos. Así como ahorita vamos a checar otra grabación de cómo fue el proceso de más o menos desarrollar un poquito nada más la letra. Bueno, aquí en una tarde invité a mi amigo Niño Rock a que echáramos algunas ideas. Le mostré la progresión que tenía, la idea. Y aquí es donde le digo, quiero esta palabra. Y empezamos a soltar ideas, lluvia de ideas. Queríamos que cayera en un menor y que se hagan la pausa. La canción también tenía otra alternativa en vez de mensajes tibios y va a ser mensajes fríos. Es raro cómo se va transformando. Entonces fue de acuerdo a la vivencia. No sé, creo que sí fue de acuerdo a la vivencia. Si se pueden escuchar, son puras ideas al azar. Pero como queriendo darle un contexto ya a la canción, una forma. Como pueden darse cuenta, grabarse es una herramienta esencial. Y esto lo vi en un documental, claro, de mi artista, de uno de mis artistas favoritos, Kurt Cobain, que agarraba y se ponía a estudiar algunas progresiones, a buscar las melodías. Y se grababa, se grababa con una casetera de esas super oldies. Y así es como él armaba sus canciones. Y bueno, me inspiré un poco para tener esa idea también. Después de esto, hay que tener en cuenta que las canciones llevan una estructura. No forzosamente en ese orden, pero por lo general es un intro, una estrofa, un precoro, un coro. Y bueno, podemos volver a repetir estrofa, precoro, coro. Y llega a haber muchas veces también un puente. En este caso de detalles finos, la estructura es intro, estrofa, precoro, coro. Y repetimos intro, estrofa, precoro, coro. Y hacemos un out. Y bien, aquí las estructuras de las rimas, tienes que hacerlas de una manera que puede ser A, B, A, B. O puedes hacer algunas, por ejemplo, canciones reguetoneras son A, 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 todo, ¿no? A ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, porque a ella le encanta la gasolina. Toda termina en Ina, ¿no? Busca que tus rimas a lo mejor no sean tan sosas. Al menos de que, claro, muy respetable. Te dediques a algún género como reguetón o cosas así, que todo termina en la misma sílaba, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de detalles finos, no todo se va con rimas consonantes. ¿A qué me refiero? A lo que te explicaba de dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, Ina, 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 Ina. Si no, se va con rimas asonantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nada, las últimas dos vocales riman. Chécate. Yo solo quiero estar contigo, pero tú miras a otro como yo te miro. Y después, la última frase. Yo en credulidad recibo mensajes tibios y tú detalles finos. Te has dado cuenta, todas las canciones, pero todas absolutamente, todas riman. Entonces, tú busca palabras que lleguen a rimar. No necesariamente tienen que ser en el orden A, A, A. Puedes hacerlo en un orden A, B, A, B. Y ir así haciendo tus estrofas. Después de esto, es importante que cuadre las palabras o las sílabas con la armonía. Y de esta manera lo vas cuadrando. Te quiero poner un audio de cómo fue también el proceso ya, no final, pero cuando tenía una idea más clara de lo que quería hacer. Ok, como te fijas, ya tengo un poquito más claro, pero todavía me faltaban palabras. Entonces, la idea es que busques las palabras que encajen perfectamente con la armonía y puedas crear una melodía también en base a eso. Y bien, después de varias semanas yo de estar puliendo la canción, de también checarla con algunos amigos, me ayudó por ahí también este Hugo, me ayudó Víctor Mari, Christopher Alba, me ayudó por ahí Carlos Bernal, se las mostraba y como que varios me decían, sí, me gusta, pero no sé, yo le cambiaría a esto. Fue como fue evolucionando la canción hasta que llegué a mi productor, Jax Landry. Y el hecho de un productor te cambia totalmente la visión de tu tema. Y el resultado final fue este. Yo solo quiero estar contigo, pero tú miras a otro como yo te miro. Y mi redolidad recibo, mensajes tibios y tú, detalles finos. Como te puedes dar cuenta, la canción cambió muchísimo a lo largo de toda esta evolución. Yo creo que la canción quieren hacer por sí misma, pero tú la tienes que llevar de la mano. Vestir una canción o elegir productor o elegir sonidos es algo que te tiene que gustar realmente, ya que si lo haces con otro productor o si vas con otros amigos o cualquier cosa, cambia totalmente la canción. Por último, quiero darte el consejo que no le tengas miedo a expresarte. Es muy difícil mostrar tus letras y demás, ya que siempre estás como en esa parte, ¿no? Que te van a juzgar, que te van a decir que a lo mejor se ríen de ti, se burlan de ti. No sé, hay muchas cosas que pueden ser un obstáculo, pero tú ten muy, muy en claro lo que quieres hacer y muéstralo al mundo. Espero que te haya gustado y te haya ayudado aunque sea un poquito este video. Recuerda seguirme en Instagram, por ahí me puedes decir, pues, qué onda, algunas dudas, chateamos y demás. No se olviden de que los quiero, cuídense. ¡Chau!